Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y cosas varias y voy a comentar un hilo que me encontré de anarcocapitalismo, que pues leí tres tweets y dije, vale, esto para cosas y lo que surja, vamos a verlo, porque parece gracioso. No lo he leído enteros, solamente al principio y vamos a ver, pues eso, qué opina un comunista sobre cómo funcionaría una sociedad ANCAP, anarcocapitalista es decir, sin estado y que la gente no tenga prohibido intercambiar cosas y tal, como funcionaría cualquier anarquía, la verdad. Pero bueno, bueno, cualquiera, ya me entendéis. Y a ver qué te dice este tipo sobre anarcocapitalismo. Dice, imaginemos que por algún motivo, como podría ser el altavoz que tiene muchos youtubers con tendencias ideológicas cercanas al anarcocapitalismo, estas ideas empiezan a ganar popularidad entre la sociedad española y estas se alzan contra el malvado gobierno socialcomunista. Es decir, unas personas que tuviesen mis valores, ¿vale? Los valores de los que somos anarcocapitalistas y las cosas que defendemos y todo eso. Vale. A ver, dice, derrocándolo y acabando no solo con el gobierno, sino también con todo el entramado político-jurídico-represivo que supone el Estado. Ahora tenemos una sociedad libre donde teóricamente las relaciones entre personas se van a basar en el mutuo acuerdo y nadie va a imponerse a estas. Vale. Al no haber restricciones de ningún tipo, ahora el empleado y el empleador pueden negociar sueldo, jornada, condiciones con total libertad. Espera, realmente pueden. O sea, ya podían antes, lo que pasa es que estaba delimitado el mínimo. ¿Vale? O sea, tenía que cumplir unas condiciones, pero a partir de ahí podían subir. Igual, o sea, la mayoría de casos pues están por encima de los mínimos. O sea, solamente el 5% de la población cobra el salario mínimo. Entonces, la mayoría de contratos son pues más que lo que marca el convenio. Entonces, eh, si... Digo esto porque ya me espero lo que va a decir. Entonces, eh, ta, ta, ta... ¿Dónde iba? La relación entre personas se van a basar en el mutuo acuerdo. Vale, pues eso. Que el empleador y el empleado podrán negociar su contrato pues libremente. Vale, dice, realmente pueden. En verdad, en verdad, esta negociación no puede ser libre de ninguna de las formas por las necesidades que obligan al trabajador a buscar trabajo y a la venta negociativa que tiene el propietario por tener en posesión los medios de producción. Esto es el primer error. Para empezar, no ha definido lo que es libertad. Si defines libertad como ausencia de coacción, pues sí, es totalmente libre. O sea, lo que no puedes definir es libertad como, pues, total libre albedrío y falta de consecuencias en todos tus actos y que nada afecte... Es que estás condicionado. Pero estar condicionado no significa... Pues, por ejemplo, eh, tienes un hijo. Entonces, uy, tengo un hijo. Debería buscarme un trabajo. O debería ser autónomo. O debería ser empresario. O debería ser... Debería hacer algo con mi vida y ganar dinero. Ay, mira, pues ya está. No eres libre porque tu hijo te coacciona. Bueno, el hijo... Tienes un hijo malvado de un mes que él te coacciona. No te está haciendo nada tu hijo. No seas tan drama queen. Básicamente, pues, las condiciones cambian y tienes que mover el culo. Pero estás... No estás obligado a trabajar en el sistema narcocapitalista. Estás obligado a producir lo que sea. Puedes producirlo de forma asalariada. Puedes producirlo de forma cooperativa. Puedes producirlo de forma autónoma. O puedes emprender. Hay personas que desde muy jóvenes ya se meten a emprender y tal. De hecho, entrevisté a uno que con 16 años ya empezó con estas cosas. Ya empezó a tirar para adelante. Empezó a tal. Pues de bar en un bar. Cosas súper sencillas desde Dal. Pero es que estos se piensan que ser empresario es ser Jeff Bezos. Ser empresario es un autónomo cutre que se tiene que buscar las castañas de fuego y hasta ahí. Es que esto es alucinante. Es que esta gente siempre habla como si no existiesen los autónomos. Que nadie te obliga a que te das salarios de nada. Ánimo con el canal, Adria. Gracias por tus vídeos. Pablo de los Sirios. Señores, Ios. De los... Ah, de los Ríos. Vale, que está lejos y no veo bien. Pero era más gracioso lo que me había imaginado yo. Ánimo con el canal, Adria. Gracias por tus vídeos. Bien. De los Sirios, sí. Yo qué sé. Está lejos. Es que está la eléctrica muy pequeñica. Entonces. Y es que tengo que estar muy apartado. Yo normalmente estoy aquí. Pero tengo que estar aquí porque he quisido de esto. Que no veo. ¿Por dónde iba? Ah, sí. No, no, sí, no. Pues eso. Que las comunistas siempre se olvidan de la parte en que la gente puede ser autónoma. Y que no necesitas vender tu fuerza de trabajo para nada. Simplemente produces las necesidades de los demás. ¿Los demás necesitan cosas? Pues las haces. Ya está. Eso es el capitalismo. Uno, tío, necesita una necesidad. Tiene una necesidad. Tiene algo, le pasa algo, lo que sea. Y tú lo solucionas. ¡Qué malvado! Pues bueno. Desmontada la primera parte, pasemos a continuar. Pero en esta situación el burgués va a encontrarse con una... No, no, espérate, espérate, espérate. Que aún nos queda una cosa. Que por lo visto tú no eres libre como trabajador para negociar tu contrato porque tú necesitas que la persona te contrate. No, pero es que él tampoco es libre porque entonces necesita contratarte a ti. Entonces depende de ti, ¿no? Tú dependes de él, él depende de ti. Ya está. Ay, Dios mío. Dice. En verdad esta negociación no puede ser libre de ninguna de las formas por las necesidades que obligan al trabajador a buscar trabajo. Y las necesidades del empresario a buscar empleados, ¿qué? Es que es absurdo. El problema está en que esta gente siempre ha vivido en una situación hiperregulada para los trabajadores y para los empresarios y que no se pueden abrir casi empresas. Y entonces, claro, se genera muchísimo paro por parte del Estado. Y entonces, claro, las empresas tienen muy fácil para echar a gente, contratar a gente y tal. Pero si de golpe se quitasen las barreras de entrada al emprendimiento y hubiese un montón de empresas, pues yo qué sé, hubiese 5 veces más empresas... Bueno, es que no, hay 5 millones de empresas en España. Pues más, no sé, una barbaridad. Pues si tuviesen que competir para contratar a trabajadores... O sea, si hubiese más empresas que trabajadores... El problema estaría al revés. Buen problema, la situación, ya está. Pero eso es malo, eso es falta de libertad, eso es algo. No, eso es oferta y demanda. Pues hacen falta más empresarios que trabajadores, ya está. Es así de simple. Y si coméis a las tornas, pues los empresarios tendrían que pagar muchísimo dinero a los trabajadores porque, bueno, porque hacen falta más trabajadores que empresarios. Y habría empresarios que dejarían de ser empresarios porque sería más rentable dedicarse a estudiar o dedicarse a trabajar porque los sueldos serían tan altos que, pues eso, indicarían que no hace falta tanta empresa. Ya está, esto funciona así. No hay un poder así más de... Simplemente hay unos que son trabajadores y otros que son empresarios. Y hay empresarios que son trabajadores y trabajadores que son empresarios y es mucho más complejo y autónomos y de todo. Ya está, simplemente es eso, oferta y demanda de una, pues, división de trabajo. Es que ser capitalista y ser trabajador no es otra cosa que dividirse el trabajo. Uno ahorra, el otro trabaja, el otro... Ya está, uno gestiona, el otro... Si es que en el mundo se tienen que hacer muchísimas cosas. Pues es normal que uno se dedique a una cosa y a otra y a otra y a otra. ¡Ay! Pero bueno. Dice... Pero en esta situación el burgués va a encontrarse con un gran inconveniente. Al haberse desmantelado el Estado, no tiene nada que pueda determinar que efectivamente esos medios de producción son de su propiedad. Aparte de un registro de la propiedad. ¿Vale? O sea, puede demostrarlo totalmente con las escrituras, con el contrato de alquiler, con el contrato de compra-venta, con el contrato... Con... De mil formas. O sea, existen una cantidad ingente de maneras. Y estos no... A ver... No tendría... Al haberse desmantelado el Estado, no tiene que... No tiene nada que pueda determinar que efectivamente esos medios de producción son de su propiedad. Por lo que aunque negocie libremente las condiciones de los empleados, estos no tendrán ningún problema en hacer efectiva su propiedad colectiva sobre la propiedad burguesa. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un papel? O sea, este se piensa que un papel hace mucho. O sea, es que esto es ridículo. Pero bueno. O sea, como hay un papel, pues... Pero si habría un papel... Si habría ese papel... Ya le he desmontado lo primero, ya no puede llegar a su conclusión. Así que... Pero bueno. Supongamos que no se le he desmontado aún. Vamos a desmontarle más tarde, que seguro que... Arianroth. Gracias por la suscripción. Pues que ya me los conozco. Siempre dicen lo mismo. Esto no está siendo muy nuevo. Bueno, a ver... Dice... Esto no tendría ningún problema en hacerse efectiva su propiedad colectiva sobre la propiedad privada del burgués. Es pues entonces cuando el capitalista debería buscar métodos para proteger su propiedad privada. Y estos no pueden ser otros que pagar a mercenarios para que defiendan su propiedad. Por lo que aquí entramos en la primera contradicción de la sociedad ANCAP. Vamos a ver. Si todos estos... Si toda esta gente... Decide ser ANCAP porque tiene los valores anarcocapitalistas. Y porque nos sigue a nosotros y todo el mundo piensa así. Lo mayoritario en esa población será no querer hacer esto. Vamos a ver. Si ahora mismo todos... Todo el mundo... Todos... Decidiésemos que ya no tiene legitimidad el Estado. El Estado desaparece. Si ahora todos pensamos que está bien robar en las tiendas y de golpe mañana todos salimos y cogemos absolutamente todo lo que nos apetece de todas las tiendas... Toda la policía que hay en España no podría evitar eso. Si ahora mismo todos decidiésemos todos a la vez expropiar todos los medios de producción, la policía tampoco podría evitarlo. Incluso habiendo policía. Si ahora decidimos acabar con el Estado... Si ahora mismo cualquiera tiene una idea y todo el mundo tiene exactamente la misma idea, nada se sostiene. O sea, la masa enfurecida puede hacerlo todo. Lo que pasa es que tiene unos limitantes y una legitimación todo esto. ¿Por qué no acabamos con el Estado? Porque la mayoría de gente considera que debe haber Estado. ¿Por qué no acabamos con el capitalismo? Porque la mayoría de gente considera que debe haber cierto grado de capitalismo. ¿Por qué no arrasamos con todas las tiendas? Pues porque la mayoría de gente no quiere ser un ladrón. La mayoría de gente entiende, sin que haya policía de por medio, que hay que pagar lo que te quieras llevar. La mayoría. Luego, la policía está para los casos contados. Para los casos poquitos. Y es verdad que si ahora de golpe viene una anarquía, habría personas más propensas a expropiar los medios de producción y a personas que no. Claramente. Habría territorios mucho más capitalistas y habría territorios más comunistas. Totalmente. Esto es cierto. Lo que pasa es que, claro, si tu premisa es que todos entendemos estos valores, ya entonces... Pero bueno, imagínate que un cataclismo y hay unas zonas más ANCAPs y otras zonas más comunistas por la desaparición del Estado por H o por B. Lo que pasaría a continuación sería que las zonas más comunistas no producirían a nadie, sería todo pelea, sería todo un desastre, tragedia de los comunes, como ya históricamente se ha visto. Y las zonas más capitalistas pasarían a ser más ricas, las más libres, donde mejor se vive, como también se ha visto. Entonces, la tendencia sería en imitar lo que funciona, en imitar el respeto por la vida de los demás, el respeto por el proyecto vital de cada uno. Ya está. Pero si en tu premisa pones que la mayoría de gente no quiere expropiar... O sea, tú has dicho, la mayoría de gente sigue los valores de libertad, bueno, de los canales anarcocapitalistas de YouTube. Por lo tanto, la mayoría de gente no quiere ir a robar y demás. Sí que habrá gente que sí, porque siempre hay de todo, pero la mayoría no. Entonces, esta premisa de empiezo con una premisa y luego la cambio radicalmente no tiene sentido. Entonces, para los que darían, que sí querrían robar, igual que ahora, y que hay gente que quiere robar, pues habla de cómo se solucionaría esto. ¿Por dónde iba? El capitalista debería buscar métodos para proteger su propiedad privada, y estos no pueden ser otros que pagar a mercenarios para que defiendan su propiedad. Por lo que aquí entramos en la primera contradicción de su sociedad ANCAP. En el momento en que una persona tiene a su disposición una milicia y otras no, otras no, te lo ha sacado de la manga. Debido a su incapacidad económica para pagar, se está creando una autoridad que impide la voluntariedad de las relaciones que hasta ahora defendía el anarcocapitalismo, ya que a través de esta tropa merceraria no solo está reprimiendo a sus obreros para que cumplan lo que él ha establecido desde su posición de poder, sino que también podrá atacar militares. No, para empezar, no está obligando a nada. O sea, si tú te has comprometido, por ejemplo, si yo tengo una escopeta en mi casa, y tú vienes y me dices, tranquilo, no te voy a robar, y te pillo robando y te pego un escopetazo, no te estaba obligando a nada. ¿Tú te has comprometido a no robar? Tú, si te ha ido la olla o me has mentido, lo que sea, tú has incumplido el contrato, y yo no te estoy obligando a que lo cumplas, simplemente tú te has comprometido a cumplirlo, porque tú quieres entrar en mi casa, pero ya está, no te estoy obligando a nada. Yo no te digo, entra en mi casa y además hace esto. No, no, te digo, tú sabrás, ¿eh? Tú sabrás. Es que este tío no entiende el consentimiento y no entiende la coacción y no entiende la libertad. Entonces, ¿eh? Y habrá unos que tendrán un ejército y otros que no. Es que ahora mismo, literalmente, hay un estado que tiene un montón de armas y el pueblo desarmado por lo general. Pero, en esta situación, ANCAP, pues, para empezar, no solo habría un monopolio de la fuerza, sino millones de empresas con, pues sí, armas cada una, pero millones. Y luego habría una sociedad civil que tendría derecho a portar armas y habría asociaciones vecinales. Y habría, pues, de todo. O sea, es que esto se piensa en que... No, habría cuatro empresas. Cuando los monopolios los monta el Estado, ya lo sabemos, en el capitalismo, pues, hay la mayor diversidad de empresas posible. Ya hay un escrito de Rothbard sobre el tema, pues, ejemplificando cómo se va concentrando el poder mediante las legislaciones y la... De esto, por ejemplo, por ejemplos de varias ciudades y el mercado energético en Estados Unidos, de hace, pues, la vida, que había, a lo mejor, pues, 50 empresas que daban suministros de electricidad y de todo el rollo. Y a medida que aparecían las regulaciones, a medida que pasaba tal, pues, se iba concentrando, se iba concentrando, porque las pequeños empresarios, pues, quebraban por culpa del gobierno y tendían al monopolio gracias al Estado. Entonces, precisamente, si estás desmantelando el poder, puedes quitar barreras de intromisión en todo esto y aparecerán, pues, como antes, millones y muchísima competencia. Entonces, estará hiper descentralizado y encima todo el mundo podrá tener armas. Entonces, no tiene sentido nada de lo que está diciendo. Y encima, otra de las ventajas que tiene el capitalismo es que la mayor rentabilidad no está en la conquista. Antes, cuando toda la producción se consumía, prácticamente, y lo que hacías era... Producías, consumías, producías, consumías y no había excedente, no había crecimiento económico, pues, era rentable conquistar porque, bueno, por lo menos te apropiabas de eso y le quitabas ese margen de beneficios, que eran los impuestos y poca cosa más. Pero la inversión no era muy rentable. Ahora, el dinero puesto a... Es que esto, de verdad, se creen pillanos de Marvel. El dinero puesto a producir es mucho más rentable que el dinero puesto a conquistar. No hay ninguna guerra que sea rentable en global. Todas las guerras son rentables porque las paga el contribuyente y luego el sector afino y el sector corporativista se quedan los ingresos. No los beneficios, los ingresos. Entonces, es eso. En el momento en que cualquier conquista se tuviese que pagar íntegramente y se tuviese que costear todo, desde el propio bolsillo, para luego recuperarlo, es que sería totalmente ineficiente. Es mucho más eficiente, pues, eso. Invertir. Que sí que habría cuatro locos que harían, pues, tipo, por temas religiosos y tal. Pero bueno, que eso se evita mucho más con toda la sociedad armada que no desarmada. Eso es insinible. Pues bueno. En el momento en que una persona tiene a su disposición una milicia y otras no, y otras no tienen debido a su incapacidad económica para pagarle, pero porque en Suiza, que no es ni siquiera anarcocapitalista, el salario mínimo es de 6.500 euros. O sea, de ahí, unos cuantos Kalasnikov al mes te puedes comprar. Se estaría creando una autoridad que impide la voluntariedad de las relaciones que hasta ahora defendían al anarcocapitalismo. O sea, todas tus premisas de momento son falsas. Ya que a través de esta tropa mercenaria, no solo se estaría reprimiendo a sus obreros para que cumplan lo que él ha establecido por su disposición de poder, que no tiene ninguna disposición de poder, ya lo hemos demostrado, que no se impondría nada, que aceptarían voluntariamente o no, porque encima habría mucha más competencia para contratarles, y encima no tendrían barreras de entrada para emprender, para ser autónomos o para ser lo que sean, sino que tiene el poder para atacar militarmente la competencia o en caso de que las ventas de la empresa se vean amenazadas, no simplemente quiera anexar por la fuerza sectores de la cadena de producción, como si los demás también van a estar armados y van a ser muchísimo más... O sea, ahora mismo esta gente se piensa que si no hubiese policía, pues tú podrías ir perfectamente a casa del vecino a quitarle la tele si le apetece a ti ver la tele, y no habría consecuencias, y que la gente no tiene moral y no debe tener una paliza entre todos y le devolverían al vecino sin pactar no siquiera, simplemente porque no hay que hacerlo, porque los valores están primero. O sea, en una sociedad en general, los valores, más o menos, la mayoría de personas los comparten, porque si no, no se puede estructurar en una dirección. No se puede, o sea, no se sostiene, si la mayoría del sistema no está legitimado, el sistema se cae. Entonces, si pones como premisa que la mayoría de gente piensa así, es que no tiene sentido, la mayoría de gente no quiere meterse en problemas, la mayoría de gente no quiere pegarse tiros, la mayoría de gente no quiere conquistar, la mayoría de gente quiere vivir una vida tranquila, y que no le molesten. Eso es lo que quiere la mayoría de gente. Entonces, es que no tiene sentido esto, nada. ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde iba? Sino que tiene el poder para atacar meditarmente la competencia, en casa tal, o sea, vale, o asen, o asen, o simplemente quiere anexar por la fuerza sectores de la cadena de producción que le aseguren una mayor independencia económica para poder llevar a cabo sus actividades productivas. Vamos a ver, si esto fuese cierto, ¿por qué en el mundo no hay un solo país? Es muy simple. En el mundo hay muchos países. ¿Por qué no hay uno? Según esta lógica, bueno, los países se comportan anárquicamente entre ellos. No hay un Estado mundial que los regule, no hay una ley mundial que haga que todos cumplan estas cosas. ¿No? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué no hay solo un país? ¿Por qué no hay... ¿Por qué Estados Unidos no lo ha conquistado todo? En el momento en que Estados Unidos se plantee conquistarlo todo y ser el monopolio, todos los países del mundo atacarían de vuelta. Todos. Todos. Entonces, no tendría sentido en el momento que una empresa ataque a otra o ataque tal o ataque cual y haga estas cosas y, yo qué sé, mil empresas en un sector y de golpe una conquista a la otra, conquista a la otra, conquista tal y dicen Tomás, ¿pero qué está haciendo este loco? Vamos a por él. Y bueno, sí, habrías conquistado nueve, serías diez, pero tendrías 990 delante. Madre mía. A ver, sus obreros para que cumplan que la segunda no me ha llegado independencia económica para poder llevar a cabo sus actividades productivas. Y además, una cosa muy importante es que en el mercado dependes de tus clientes, dependes de los demás, dependes de todo. El mercado está hiperconectado todo con todo. En el momento en que tú, un estado, por ejemplo, si tú tienes un estado muy proteccionista, te da igual bombardear al de al lado. Sin embargo, si tienes un estado totalmente abierto, con un mercado totalmente abierto, no quieres bombardear a los franceses porque te compran patatas y te compran champiñones. Luego tampoco quieres bombardear a los italianos porque te importan, porque te vienen turistas, porque te vienen tal, porque te vienen cual. Entonces, estas cosas es de no entender cómo funciona nada. Es que no te sale rentable porque te estarías cargando clientes encima. Y no solo tendrías a las 990 empresas del mismo sector yendo contra ti, sino que además tendrías las empresas que trabajan con esas empresas y las empresas clientes de esas empresas y las empresas productoras de esas empresas. Es que, ¿en serio? Madre mía. Acabamos de asistir pues a la creación del primer estado empresa, por lo que el aracopitalismo no puede ser de ninguna de las formas anarquistas. Pues que este tío, claro, no entiende nada de cómo funciona la producción ni la mente humana ni la política. Todos son... Claro, si la gente no valorase su vida y lo único interés que tuviese fuese atacar a los demás y la única manera de producir fuese conquistando y encima si el mercado tendiese al monopolio de forma natural y si... Es que tienes que hacer una de supuestos... Madre mía. Acabamos de asistir a la creación del primer estado empresa por lo que el aracopitalismo no puede de ninguna de las formas anarquista, cosa que no es muy difícil deducir si vemos las contradicciones flagrantes que tiene tal ideología pero es que aquí no acaba la cosa. Ah, mira, hay más. Para que este estado empresa pueda seguir creciendo va a necesitar de financiación para poder pagar a su tropa que ahora puede ser mercenaria o no ya que debido a la imposición de la autoridad tiene perfectamente la capacidad de reclutar un ejército propio. Lo que de hecho reafirmaría su independencia de como estado al conseguir el monopolio de la violencia por lo que para conseguir esta financiación debería lograr vender el máximo de mercancía posible. Para empezar, tú imagínate que Coca-Cola empieza a matar gente. O sea, ¿os acordáis de Gillette? Gillette sacó un anuncio un anuncio que insultaba a los hombres y sus ventas en internet que era donde se vio el anuncio bajaron un 7%. Insultó a los... Bueno, más o menos insultó un poquito a los hombres. Los conguitos pues se les criticó porque uy, eso es racista. Tú imagínate si una empresa se pone a conquistar y matar gente. O sea, si cae un 7% en las ventas que es su financiación por decir es que los hombres es que... Tú imagínate que se ponga a conquistar gente. ¿Quién compraría esa empresa? ¿Tú serías cliente de esa empresa? ¿Alguien sería cliente de esa empresa? Al día siguiente quebraría. Al día siguiente ya no podría hacer nada. O sea, ¿en serio? ¿De verdad seguiríais siendo cliente de una empresa que viene a atacaros a vosotros o a conquistar o está haciendo la competencia de verdad? Ay, Dios mío, de verdad. Pues bueno, debido a la imposición de su autoridad tiene perfectamente la capacidad de reclutar un ejército propio lo que reformaría su independencia. Luego para conseguir la financiación debería lograr vender un máximo de mercancía posible nadie la compraría. Esto puede traducirse en varias cosas. Una es prohibir o dificultar la comercialización de productos de otras empresas bajo el territorio que controlan. Ahora competir por proteccionista. Si amigo, ahora no es proteccionista pero el Estado de empresa tiene suficiente independencia. Pero si el Estado de empresa no tiene la suficiente independencia económica como para permitir eso va a tener que reducir costes y eso bien puede hacerse bajando el sueldo a los trabajadores subiendo la jornada laboral recortando gastos entonces se iría en otra empresa perdería sus clientes y sus trabajadores no lo entiendes es que este se piensa que las empresas deciden el sueldo de los trabajadores no, es oferta y demanda si tú bajas los sueldos se te van los trabajadores a otro sitio. Ahora con un 16% de paro no porque precisamente hay un Estado que impide producir pero si está si el paro no existe pues ya está estipulado ya de por sí bajo coacción económica en el capitalismo original ahora el burgués príncipe impone su ley pero es que lo mejor de todo es que un ejército lea a la burguesía príncipe este podría decidir no pagar sueldos a sus trabajadores simplemente alimentándolos para que sean útiles para producción estableciendo así un modelo productivo esclavista para obtener los precios más bajos del mercado pero ¿quién trabajaría ahí? que sería ridículo pues bueno a la vista está que no tiene sentido nada de lo que ha dicho nos vemos conmigo a todos que ha dicho por favor y Gracias.